No dejándome ir Atención Antes de ir Adivine quién lo dijo Adivine quién lo dijo Atención Atención Una frase célebre De alguien célebre Oh, tan célebre como la frase Adivine quién lo dijo ¿Qué dijo? Ahí va Ahí va Adivine quién lo dijo Ahí va, eh Ahí va, ahí va Estoy más cerca De incluir a alguien En nuestra intimidad ¿Qué? Que de la monogamia ¿Qué dijiste? Estoy más cerca De incluir a alguien En nuestra intimidad Que de la monogamia Monogamia Al dos cuatrocientos dos ciento uno nueve Las tres líneas de comunicación telefónica Al ciento uno nueve Mensajes de texto Estoy más cerca de incluir a alguien en nuestra intimidad que de la monogamia Hola Buenas tardes Peti, ¿cómo le va? Buenas tardes Nos vamos, sí ¿La tiene? La tengo, la tengo acá Espectacular, se la repito y nos vamos Estoy más cerca de incluir a alguien en nuestra intimidad que de la monogamia ¿Quién lo dijo? El señor Publia ¡No! Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Quién lo dijo? Peti Sí Nando ¿Cómo estás Nando? Todo tanqui Bien, preocupado Bueno, ya nos vamos, dale Agarrá todo que ya nos vamos Bueno, te la repito y nos vamos Sí Dale, dale Estoy más cerca de incluir a alguien en nuestra intimidad que de la monogamia ¿Quién lo dijo? José Pepe Mujica ¡No! Ahí va Ahí va Pegan el palo ¿Cómo pegan el palo? Pegan el palo Estuvo cerca Cerca Ahí va ¿Quién lo dijo? Ahí va Ahí va Ahí va Reiteramos No, no La cantidad de frases que tiene Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Quién lo dijo? Hola, Daisy Turnay ¿Quién? ¿Cómo? Daisy Turnay Atención ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡No, no! Ahí va No, no Ahí va ¿Quién lo dijo? Hola, Peti Me quedé pensando en Daisy ¿Quién lo dijo? Peti Sí Lo tengo ¿La tenés? Por favor, dale Que nos tenemos Lo tengo, lo tengo Sí, te la repito Y te vas ¿Te la repito y nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Dudaste o la tenés clara? No, la tengo clarísima Por favor, porque no, no, no puedo estar todo... La tengo clarísima Bueno, te la repito y nos vamos Dale Estoy más cerca de incluir a alguien Atención En nuestra intimidad Que de la monogamia ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Sí ¡Mirta Legrán! ¿Qué? Mirta Legrán ¡No! No, me quedé colgado Porque... Ahí va Si nos ponemos a pensar un poco No estaríamos analizados ¡Ay, Dios mío! Mirta Mirta Mirta, ¿pensaste alguna vez en el poliamor? Claro ¿Eh? Claro ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí 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 Pero es de loco, de loco ¿No? Esto va a traer muchos dolores de cabeza ¡Claro! Después, ¿cómo volvé? ¿Quién lo dijo? Andá apagando la computadora Y ya no la apagaste No, no, no la apagué No, no la apagué Todavía la llave Bueno, agarré la llave del auto Ponete el gorrito Abrigate Mirá que está frío Está frío, ¿eh? Y yo tengo fútbol 5 a las 9 Y tengo unas ganas de no ir, Bárbara Pero a las 9, fútbol 5 Sí, a las 9, justo No, era mañana Pero como jugaba Nacional Lo dejamos para hoy Claro, pero a las 9 de la noche A las 9 Peñarol, Boston River, ojo Partidazo Ah, sí, capaz que me quedo a ver eso Partidazo Pará, pero escucha Pará, a las 9 de la noche ¿Con quién vivís vos? ¿Eh? ¿Con quién vivís? Yo vivo solo, Petit Ah, seguro Por eso sale a las 9 Claro, a las 9 Tengo fútbol 5 a las 3 No, si no, ¿sabés qué? No me aguanta Bueno, ¿nos vamos, Petit? Bueno, ¿te la repito? Bueno, repetila, si querés Estoy más cerca de incluir a alguien En nuestra relación En nuestra intimidad Que de la monogamia Bueno, ¿te pusiste el berrito? ¿Nos vamos? Sí, ¿quién lo dijo? El doctor Echandi ¡No! No, pero Echandi Ahí va ¿Está a favor del poliamor? Ahí va Echandi Claro, ¿no? Soy el doctor Alfredo Echandi ¡Ah, Alfredo! Está Bueno, Alfredo Estamos Estamos ¿Lo dijo usted? Sí ¿En serio? Sí No, pero entonces nos tenemos que ir ¿Opción A? ¿Opción A? Monogamia ¿Opción B? Opción B, poliamor ¿Opción C? Todo, vale todo Suerte con la respuesta Un crashandi ¿Quién lo dijo? Petit ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Pues nervioso Yo también Sí, ¿quién sos? Carolina me llamo Carolina me llamo No, no te llamás Porque vos no te llamás Pero no te llamás No te decís, Carolina Vení para acá Si vos me decís, yo voy Bueno, vení, Carolina Pero es tarde ya Es tarde Ya estoy pronto para irme Ah, bueno, qué láser Bueno Nos vamos entonces Lo dejamos para otro día Sí, Carolina Te tiro la frase ¿Y nos vamos? Dale, nos vamos ¿A dónde vos quieras Nos vamos, Petit? Ah, pero vos también Estás cerca así Del poliamor La pareja abierta Claro, sí Total ¿Tenés pareja estable? Sí ¿Y no tendría problema En incluirme? No, le gustan los tríos No importa hombre, mujer No importa Te sacó una foto en el súper Mi marido ¿En el súper? ¿Haciendo compras? Sí ¿Sin permiso o con permiso? ¿Eh? ¿Con permiso o sin permiso? Con permiso cuando estabas en la caja Con permiso cuando estabas en la caja Se pegué Vamos Fue el que sacó la foto para el compañero Ah, bien Perfecto, perfecto Sí ¿Sonreír para la foto? Sí Sí, obvio Con esa sonrisa A ver, Carolina Cuando nos vemos nosotros en el súper Cuando quiera, Petit Sí Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dice tu marido? Dice que se te va a hacer acordar De la conversación Bueno Bueno, pero Así, bueno ¿Nos vamos? Nos vamos, ya te dije Nos vamos ¿A dónde? ¿Eh? ¿A dónde? ¿Está tu marido ahí? ¿Está tu marido? Sí Está mi marido acá Decí hola Hola, Petit Te saqué la foto el otro día ahí en el súper No voy a decir el nombre del súper No, 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 está bien, está bien ¿Pero vos te acordás o no te acordás? Sí, me acuerdo Estamos en la caja Sí, exactamente Saludos, Petit Hoy gana el marcha, Petit Bueno ¿Estás ahí, Caro? Sí, sí, sí ¿Cuándo vamos al súper? ¿Cuándo nos vemos? Mañana, ahora Vamos al súper Mañana tengo que ir a comprar al mediodía Bueno Sí Sí, nos vemos ahí en la caja 7 Nos vemos en la caja 7 ¿Cómo? Un beso para las cajeras también Dale, les mando Para todas las verduras y Dale, hermano, movete Ah, tenés razón Carolina, te la repito y nos vamos Dale Estoy más cerca De incluir a alguien en nuestra intimidad Que de la monogamia ¿Quién lo dijo? Viviana Ossenechi ¿Cómo? Ossenechi Recalculando 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 Yo no vemos nada El súper Pará, pará, pará Carolina ¿Quién dijiste, mi amor? Viviana Ossenechi Yo sé que ser joven no es delito Y ser mujer tampoco Pero no es Viviana Ni es Ossenechi No Bueno Es Viviana ¿Cómo? Están peleando, están peleando No, no, estamos hablando Fabiana, Fabiana Ah, Fabiana Fabiana Ossenechi No, en absoluto Lo que pasa es que me pongo nerviosa Cuando hablo contigo Sí, claro, sí, sí Sí, este Pará, que tengo a Fabiana Fabiana Fabiana, ¿escuchaste que pensaron que vos estabas cerca del poliamor? No, en absoluto En absoluto Bueno Carolina No, no es No es Ah Bueno Bueno, igual Hablo contigo Claro, por eso Nos vemos mañana, en el súper Bueno, hoy vas a dormir Que tengas buenas noches Sí Voy a dormir, no te imaginás cómo Vas a pensar en mí ¿Cómo? ¿Estás con tu dorima? Está calado Sí, si no digas nada No, está todo bien Vos cerrás fuerte los ojos, ¿eh? Sí, me imagino que sos vos Sí, me lo voy a encontrar en el súper Me va a cagar a palos Sí Ay, mi amor ¿Quién dijo que era? Qué cosa loca, ¿eh? Viviana 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 Vicってる Viviana Virginia Viviana Si , Amy Vámonos, mirá la hora ¿Quién lo dijo? Hola, Petit Sí, nos vamos, nos vamos Dale que se me termina la media hora de descanso Vamos arriba ¿Ahora estás descansando? Estoy en la media hora de descanso ¿A qué hora arrancás? ¿A qué hora arranco a laburar? ¿A qué hora a las 14? 14 horas Hasta la 22 Hasta la 22, eso es taxi seguro, ¿no? No, no, no No sigas preguntando, no me hagas decir Bueno, está bien, está bien, de 14 horas Oficina pública Oficina pública, pero está muy bien, media hora Entonces tenés dos horas de descanso No, no, tengo 45 minutos nada más Bueno, disfrute ¿Se la repito y nos vamos? Sí, dale, ya tenés todo pronto, ¿no? Sí, sí, ya casi está todo pronto Vamos a terminar porque puedo escucharte solamente en la hora de descanso ¿Para ahí? ¿Después no? ¿Ponés el teléfono con los auriculares? La auriculares, sí, a ver, cuando el jefe me deja Estoy más cerca de incluir a alguien en mi intimidad Que de la monogamia ¿Quién lo dijo? Una mujer Solo una mujer en este país puede haber dicho eso A ver ¿Quién lo dijo? Lo dijo María del Socorro ¿María del Socorro? ¿Quién es María del Socorro? La señora de aquel El que fue a San Luis ¿Qué? ¡Hala pucha! Está tan ocupado, ¿eh? Pará, pará María Auxiliadora Recalculé Esa es Claro, porque si no pide socorro pide auxilio ¡Qué pelotrón! María del Socorro Y es María Auxiliadora Auxiliadora o del Socorro? Auxilio Eso fue más o menos lo mismo ¿Viste cómo todo tiene que ver con todo? La esposa del presidente Es María Auxilio Auxiliadora Ay, 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 vámonos, vámonos Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¿Quién lo dijo? Hola, Peti, ¿cómo andás? Muy bien Estoy, ya que me cansé de gritar tanto así Vos escuchá, ya tenés todo pronto, ¿no? O sea, apagate la computadora, apagate las luces Le dije que esta temporada es que apagar a todos Nos vamos, nos vieron Sí, sí, sí Te juro que la tengo ¿En serio? Te vas a perder más tiempo Por favor, por favor No puedo estar todo el día pensando en que le dijo él Igual, igual, igual te digo la verdad A vos te gusta hacer horas extra ¿Qué? Si a mí me gusta hacer horas extra Yo siempre fui un buen carnero fui yo, ¿eh? Es de la colectividad ¿Qué voy a hacer? No, no, si fuera por la colectividad ya me hubiesen echado Una cosa de locos Bueno, te repito Y nos vamos Dale, pete, dale Estoy más cerca de incluir a alguien en nuestra intimidad Que de la monogamia ¿Quién lo dijo? Florencia Peña ¡Sí! A comer la... ¡Vamos! ¿Quién había dicho Michelle Suárez? Me pusieron Michelle Suárez en el 10-101 No es, no es, no es Bueno, no es Me siento bien Al ojo Nos vamos a la pausa Y nos vamos hasta mañana Apagaron todo Cierren todo que nos vamos Si viera, voy en él ¿Quién lo dijo? Si viera, voy en él Chao, hasta mañana Gracias a todos Chao Len, gran...